Oh Padre, Padre, llena, llena, llena mi copa de tu hijo celestial, oh Señor, llena, llena, llena mi copa de tu hijo celestial, oh Señor, llena, llena, llena mi copa de tu hijo celestial, oh Señor, llena, 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 llena Amén. Amén, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Amén, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Amén, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Amén, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Amén, Espíritu, ven y lléname, remuévame, restáutame, Señor, te quiero conocer. Amén, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Amén, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Amén, Espíritu, ven y lléname, remuévame, restáutame, Señor, con tu poder. Amén, Espíritu, ven y lléname, remuévame, restáutame, Señor, con tu poder. Amén, Espíritu, ven y lléname, remuévame, restáutame, restáutame, Señor, con tu poder. Amén, Espíritu, ven y lléname, remuévame, restáutame, restáutame, Señor, con tu poder. Amén, Espíritu, ven y lléname, remuévame, restáutame, 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 más shout-y, Señor, con tu poder. Ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, renuévame, y ensábrame, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, renuévame, 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 Ven, Espíritu, ven y lléname, renuévame, 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 Ven, Espíritu, ven y lléname, renuévame, 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 renuévame,osterior, con tu preciosa unción. Más fuerte, Espíritu, ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, sí, purifícame y lámame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Oh, sí, purifícame y lámame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Oh, sí, purifícame y lámame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Oh, sí, purifícame y lámame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor. Señor, te quiero conocer, oh, sí, Señor, te quiero conocer, oh, sí, Señor. Oh, sí, purifícame y lámame, renuévame, un gran beso. A ti no siempre está, cerca de ti Amadero por tu ser, Espíritu Santo Amadero siempre está, cerca de ti Pues yo sé que he fallado, tu presencia es cuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Amadero por tu ser, Espíritu Santo Amadero siempre está, cerca de ti Ya yo sé que he fallado, tu presencia es cuidado Ven y limpia todo lo que hay en ti Como paloma con tu gracia, hoy desciende Como aceite derramado, tu creme Como fuente de agua viva, gracia y ser Amadero por tu ser, Espíritu Santo 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 Todo lo que hay en ti Como paloma con tu gracia Voy de siempre Como aceite de bravado Un mundo que veo